Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Hace unos minutos atrás informábamos de una persona ensabanada aquí en la capital Pero mucha atención, allá en la zona norte en el Boulevard del Este se ha encontrado una persona dentro de bolsas plásticas Vamos con Zul y Calix, adelante Así es abogado Pablo Gerardo Matamoros, mostramos en estos momentos imágenes ubicadas exactamente aquí en el sector conocido de la Maderera Noriega Cuando la Policía Nacional está en estos momentos ya acordonando el área Porque como usted puede apreciar en las imágenes, al interior de bolsas negras pero también dentro de costales ha sido localizado un cuerpo Y según lo que se puede apreciar y los olores nauseabundos, este cuerpo ya tendría varios días de haber sido venido a tirar a este sector Pero obviamente la gran cantidad de moscas, los olores nauseabundos fueron los que alertaron a algunas personas que transitan por este sector Pues recogiendo botellas plásticas, llamaron a la policía y al acercarse a la zona Pues verificaron que efectivamente se trataba de una persona y no de un animal como se sospechaba al inicio Difícil en estos momentos poder determinar si se trata de un hombre o una mujer Ya que como se ven las imágenes está bien amarrado, se metió primero dentro de unos costales y luego lo envolvieron bien con cinta adhesiva, unas cabullas Y también le colocaron después bolsas negras de las que se usan comúnmente para botar basura Así que aquí observamos ya la Policía Nacional pues acordonando el área, cerrando Estamos exactamente en el mero boulevard del este, ya cuando usted va hacia el municipio de La Lima Lamentable, una persona muerta que se reporta a esta hora de la tarde y en este caso pues embolsada y encostalada Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menjíbar, vamos a regresar nuevamente hasta Estudios